Curso gratis de Gestión de Proyectos en Microsoft Project Esta herramienta es poco conocida en comparación a otras como Powerpoint, Word y el resto de Microsoft. Esto se debe a que su uso está orientado a las personas encargadas de realizar un proyecto. Es importante mencionar que aunque este curso no enseñará a hacer proyectos, se mencionarán conceptos y se explicarán características o partes fundamentales de un proyecto. El curso está orientado a enseñar a utilizar la herramienta Project para hacer un proyecto. ¡Anímate! Visita nuestro curso. Visita nuestra web. AulaFacil.com, la mejor selección de cursos gratuitos online.